Un efectivo de la policía y un agente de seguridad fueron linchados por una turba de pobladores en la provincia de Putina, en Púl. Ambos fueron acusados de haber asaltado a un molinero, quien fue herido de bala y ahora lucha por su vida. Todo ocurrió en la víspera de la Navidad, cuando el policía y el agente de seguridad fueron atacados por pobladores. Quienes los rodearon y golpearon hasta matarlos, cerca de una cancha de gras en el centro poblado de Rinconar, lugar donde el trabajador fue herido de bala tras haber sido asaltado. Pasaron las horas y se confirmó que a quienes había ultimado la turba eran el suboficial Tony Luis Guaracachi Chacani, quien labora en la comisaría rural de la Rinconada, y el agente de seguridad identificado como Belardino Apasa Ababo. De acuerdo a las primeras diligencias, el molinero salió de su casa para comprar la cena y en el camino fue asaltado. Cuando sus vecinos lo vieron malherido, se lanzaron contra el policía y el agente de seguridad, los golpearon y apedrearon. El oficial vestía un mameluco y borseguís con el uniforme policial. El hecho aún está en investigación.